Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es sobre un test de personalidad donde definirá su carácter. Esto es lo primero que ve si es una cebra o un león. Entonces, según lo que vea primero revela su tipo de personalidad en detalle en la manera de ser. Entonces, una cebra o un león. Dependiendo de esto ya revela su personalidad. Yo suelo poner dos veces la imagen para que la detalle bien. Y bueno, entonces estos retos visuales, los sensores activos y las ilusiones ópticas se han convertido en el pasatiempo favorito de millones de personas. Y es que gracias a las redes sociales podemos poner en prueba para nuestra agilidad visual. Tengo un intento incluso descubrir cosas nuevas sobre nosotros mismos. Con el estudio del momento. Vuelvo a poner la imagen, león ó cebra. ¿Qué vieron primero? Póngame en los comentarios. Yo vi un león, yo vi una cebra. Entonces, cebra. Si lo primero que has visto ha sido las cebras, significa que eres una persona que disfrutas hablando y estando a la madre de mucha gente. Y conociéndonos siempre a nuevas personas. Además, es muy probable que no te busques seguir rutinas aburridas. Ahora, león. Por el contrario, si lo primero que has visto es un león, es probable que prefieras un estilo de vida más calmado, prefieres pasar tiempo de calidad con alguno de tus amigos más cercanos y con tu familia. Porque rodearte demasiada gente a tu alrededor te absorbe la energía, lo que te hace evitar lugares muy concurridos. Entonces, de eso. Y si tú haces, lo primero que haces, escribe en los comentarios que vieron primero. Y así mismo, pues, verán la respuesta dependiendo de lo que haya visto primero. Por suscribirse al canal y denle like a los videos. Chao.